Los medios de contacto principalmente pueden utilizar el YouTube, buscar todos nuestros programas. En YouTube se pone un espacio para ti y ahí aparecen todos nuestros videos actuales y futuros. El de este programa un par de horas después de que termine. También tenemos la línea telefónica en cabina, 5211-8710. Mi Twitter personal, arroba Javier G. Siguión, Javier es con X y Siguión con Z. Y el tuyo es tu Twitter. El de los servidores top-cat55, ahí estamos los órganos. Y bien, ahora le damos la bienvenida a Bruno Cortés. Bruno, ¿cómo estás? Él es director de Maya Comunicación, agencia de fotoperiodismo y noticias. ¿Es correcto? Muy bien, Cristian. Así es, somos una agencia de fotoperiodismo y de noticias. Empezamos hace 14 años y básicamente nosotros le hemos apostado al tema de la Internet y las redes sociales. ¿Y cómo ves ahora con la cuarta transformación, esta actividad, mi querido Bruno? Bueno, pues mira, la cuarta transformación, lo único que he venido a enfocar es un poco el tema de que los medios de comunicación no se han actualizado. Le hemos apostado, le han apostado al tema de seguir haciendo los mismos periódicos, de seguir haciendo el mismo tipo de comunicación, cuando la comunicación ha cambiado, ya literalmente, desde el tema Obama. O sea, el tema Obama es el que rompe destructivamente el tema de comunicación política y el tema de comunicación a nivel global con el tema Twitter, con el Facebook y con una serie de marketing digital que se da a través de Estados Unidos para ganar las elecciones. El periodismo impreso, por ejemplo, realmente peligra, si ha bajado muchísimo, o sea, peligra por desaparecer o por ser muy marginal. El periodismo impreso en México es marginal, siempre lo ha sido. Bueno, en Nueva York hay cuatro periódicos grandes. Uno es el videotext, el más importante. El más importante. Tira un millón trescientos mil ejemplares diariamente, un millón seiscientos mil ejemplares los domingos, se cuesta seis dólares. En México, el periódico que más tira, ha de tirar cien mil ejemplares. Entonces, técnicamente no estamos ni muy cerca de los grandes diarios internacionales. En Japón, en la Sajira de Japón, tiraron un millón doscientos mil ejemplares en una isla que es tan grande como, más chica que Chihuahua, ¿no? Así es. Más chica que Chihuahua, pero con 130 millones de habitantes. Sí, con un poder económico bastante, bastante importante. Ahora, hablando de las nuevas formas de comunicación, Javier Bruno, pues quería comentar lo que pasó precisamente con el diputado, con Gerardo Fernández Noroña, que le cancelaron o le bloquearon su cuenta de Twitter, y ahora el señor está sufriendo aquí en Montes Urales, contestando porque se la cancelaron, se la bloquearon. O sea, a ese grado está la nueva forma de comunicación, el daño que le puede causar a una persona cuando le cortan un canal de comunicación. Sí, y ahí hay un asunto, mira, yo creo que si ya tienes una empresa que es supranacional de comunicaciones, tienes la obligación de dejarlo abierta para todos. Sí, pero hay ciertas reglas también, Javier. También, sí, bueno, decir la verdad, por ejemplo. No a medir, no, bueno, ¿qué opinas de eso, Bruno? Mira, nosotros nos reunimos con el CEO de Twitter para América Latina hace 15 días, y estábamos platicando precisamente esos temas, donde Twitter está cuidando mucho que no haya agresiones, que no haya... Incitación a la violencia. Incitación a la violencia, fake news, una serie de cosas que perjudica al usuario. Finalmente, Twitter es una plataforma, un micro-blogging, de una forma internacional, y que no se apega para nada a las reglas o al estilo de vida de México, ¿no? Si tú cometes una infracción, lo más seguro es que te vayan a bloquear y te vayan a quitar, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos lo que es el respeto, por más que sea el tipo que sea, pues no, este... No le... No le va a pasar nada, pues, o sea... Y bueno, de hecho, la cuenta de Manuel ya sigue activa. Y la acabas de activar, ¿eh? Sí, se han dejado... Aquí la voy a mostrar aquí a los amigos que nos dieron por Facebook Live, seguramente. Pero no se puede quejar... A lo mejor él la hizo por hacer grande un tema. Le encanta también ese tipo de... Le encanta quejarse. Pero ya no lo que él es él, y fue él y dos personas más, literalmente. Fueron tres personas que quejarse con una cartulina blanca y nada más. Bueno, hay que recordar que también el gobierno ha ganado una sola elección en toda su carrera, ¿no? En toda su carrera. Sí, en plurinominal. Fue diputado por Pérez, sí, en plurinominal. Pero plurinominal. No, no, esa fue derecha. ¿Sí? ¿Alguien votó por él? Sí, tiene su sector. Mira, es el más extremo del extremo de la izquierda, que raya en la tontería y raya en lo absurdo. Es muy absurdo lo que dice, pero la mitad de las cosas que son totalmente absurdas. Pero tiene su sector, y en toda la población de 120 millones de habitantes que estamos en México, hay de todo. Pues sí, pero mira, volviendo al tema, Bruno, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que tomar en cuenta si deseamos empezar nuestro propio medio online? Tú que eres un experto. Mira, lo primero que tenemos que hacer es saber a qué sector vamos dirigidos. El tema de las redes sociales, lo más importante, es que puedes seccionar todos tus mercados. Todo está en base a números, ya sea Google, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Instagram. Todo te da estadísticas. Entonces, si tú sabes que vas a vender una crema para quitar las arrugas, sabes que tu sector de ventas es personas de 40 a 60 años y son personas de tal poder adquisitivo. Entonces, eso nos permite saber y dirigir hacia dónde va nuestro mercado. Lo más importante es eso. Lo más importante es tener un plan de negocios para que a partir de eso puedas dirigir tus baterías hacia donde la gente quisiera comprar. Y eso, precisamente, es lo que ahora un poco llamamos economía naranja. La economía naranja es, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Uber. En la India, en toda la parte de aquel lado, en China, se ha dado mucho el tema de la economía naranja. En América Latina tenemos un potencial enorme para generar economía naranja y poder vender a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas y crear una economía local. ¿Son las APPs? No, la economía naranja es, por ejemplo, los videojuegos, las cuestiones culturales, las... Por decir algo, a ver, tú eres pintor y tú haces pinturas de abstracto. Entonces, puedes subir a Amazon tus pinturas y venderlas a través de Amazon. Puedes no tener una tienda y poder estar vendiendo virtualmente. Esa es parte de la economía naranja y es parte de lo que nos permite poder hacer economías fuertes a nivel local con instrumentos globales. ¿Cómo ver una compañía de taxis, entre comillas, que no tiene un solo taxi? Booking, una compañía de... que vende cuartos de hotel y no tiene un solo puerto de hotel, etcétera. Airbnb, por ejemplo. Airbnb. Y que pone en peligro también la viabilidad de los hoteles, porque la mayor parte de la gente que quiere viajar ahora, viaja de mochilazo y queriendo ver la experiencia del lugar a donde va. No la comunidad internacional, que era lo que buscábamos antes con los hoteles, sino hoy la gente ha cambiado sus destinos turísticos y ha cambiado la forma de hacer turismo. Y también por el mismo precio, digamos, también piensan en el costo. Piensan en el precio que esto los abate muchísimo, ¿no? Exactamente. Pero sobre todo te permite tener experiencias, ¿no? Y eso es lo que te permite la economía naranja. Te permite que tus partes culturales sean comercializadas, tus partes artísticas. Todo lo que es endémico de tu localidad puede ser comercializado y puedes fortalecer las economías de tus regiones. Y eso es algo que, como tú comentabas hace rato, como me ha llegado la cuarta transformación en cuestión de redes sociales, yo veo que no le han metido al tema de Colombia naranja. Yo veo que no le han metido a la cuestión de redes sociales para promocionar los mismos servicios de las microregiones y que están completamente perdidos. Es que, pero tampoco le he metido ni siquiera a radio y televisión. Y yo estoy básicamente de acuerdo, por supuesto, baje. Pero sí, es muy tacaño López Obrador. Entonces no va a gastar en algo que no sea completamente para él, claro. Y él tiene sus temas de claridad, tiene cuatro o cinco temas de claridad, ahí va a gastar el dinero y funciona o no funciona después, pues no le interesa, me parece, la comunicación. Que no sean sus mañaneras, eso es lo único. Los presupuestos de comunicación se han ido hacia abajo, culturas se han ido hacia abajo, el tema de México en el mundo internacional, tanto promoción turística como relaciones con otros países, ya prácticamente no existe. Nadie quiere ir al G20. De los del gabinete de los consumadores. El G20 es en un mes. Sí. El G20 pasó en la verdad que fuera, y nadie quiere ir, la verdad, porque no hay interés y no hay nada que aporte este gobierno ya a los foros internacionales. Oye, Bruno, y sobre Instagram, sobre Facebook, sobre estas plataformas, estas formas de comunicación, que se dice de repente que una desaparece, que una absorbe a la otra, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo estará en tres años o en cinco años? ¿Existe todavía? ¿O modificadas? No, todo eso, por ejemplo, que por lo menos tiene diez años de seguir existiendo, ¿no? Hay que acordarnos que, por ejemplo, Facebook compró Instagram y aparte compró Whatsapp. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás Whatsappando con tu primo y te dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero viajar a Los Ángeles para ir adelante. Entras a Facebook y te van a aparecer diez anuncios de vuelos hacia Los Ángeles, ¿no? Entonces, toda esa parte de lo que yo les deseo de la economía... ¡Espía! Sí, toman tus propiedades, ¿no? Bueno, tienes cultura colectiva que vendió creo que cinco millones de datos de usuarios de ellos. ¿No? Pues, hay que recordar que nada de lo que te ofrecen en internet es de la plena. Todo lo que te ofrecen en internet sirve para que la empresa tenga conocimiento de lo que tú haces. Entonces, digo, tú te vas a asustar ahorita cuando veas que en el Google Maps tienes el historial de tus idas y venidas a todos lados durante los últimos dos años. Si tú te metes en Google Maps, te va a decir en Google Maps, ah, mira, tú escribiste tal día en tal lado, tú escribiste tal día en otro lado, a tal hora escribiste en tal otro lado, y eso te permite hacer una georreferenciación de decir, a ver, estos cuates se mueven en tales lugares y les podemos meter tales anuncios, ¿no? Muy bien. Oye, Bruno, y por ejemplo, un programa de radio, ¿cómo puedes hacer que crezcan los seguidores de un programa de radio? Mira, Emi. Volvemos al mismo tema que tenemos que tomar en cuenta, a ver si a quiénes tenemos que ir dirigidos. Ese es el primer tema. Segundo, tenemos que hacer contenidos que sean novedosos, que sirvan a la gente, que logren interacciones, que podamos generar a través de los contenidos, que la gente tenga... Los gringos les llaman G-M-A-W-E, que es T-L-I-M-E-D-A-S, una cosa así, que podamos tener promociones a través del medio de comunicación, que vaya, que la gente le interese lo que estamos diciendo. Mira, muy bien. Oye, Bruno, pues se nos acaba el tiempo, pero formas de contacto. Bueno, me pueden contactar por mi Twitter, que es BrunoCortezFP, y mi Instagram, que es BrunoCortez1969. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bruno Cortez, director de Malla Comunicación.